Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Este día traemos un tema muy interesante relacionado a el agri-influencer, una actividad que tributa hacia el desarrollo progresivo de la persona como tal. Para el efecto hemos tenido la grata presencia aquí de contar con Roberto Lucas Saltos, José Roberto Lucas Saltos, él es ingeniero agrónomo, él es también especialista en los temas de administración de empresas, docencia y en este momento está cursando el doctorado en ciencias empresariales. Bienvenido Roberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes una agenda muy compleja que cumples al respecto. Hablemos del agri-influencer, el profesional agropecuario como influenciador de las circunstancias en el medio. Adelante. Bueno, un abrazo cordial y muy sincero a toda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es un privilegio estar aquí en tu programa. Y atendiendo puntualmente a tu pregunta, John, es pues un reto. Hoy en día sabemos por conocimiento de causa que hay estudios que están cada vez más evidenciando la necesidad de que los profesionales en el agro se transformen en este proceso evolutivo a influencers para ser portadores de contenido con potencia y sobre todo de impacto en la comunidad. Muy bien, podríamos decir que entonces el influencer en este caso lo estamos orientando porque es mesa de análisis, agricultura y desarrollo a nuestro campo de acción. Pero pudiera ser transversal, pudiera ser para cualquier tipo de profesional. Coméntanos más en detalle cómo va esto del influencer. Ok, ok. A ver, partamos entonces de la premisa original. ¿Qué es un influencer como tal? Muy bien. Un influencer es una persona que está generando de alguna medida atractivo o interés por el aporte de contenido que genera hacia una comunidad. Lo que en las redes sociales ahora le llaman marcando tendencia, podría ser. Ok, ok. Esa es una fórmula, ¿no? Hay de todas las categorías. Hay influencers en temas financieros, en temas económicos, gastronómicos, turísticos, celebrities, etc. ¿El influencer funciona entonces como un referente especialista en determinada línea de conocimiento? ¿Podría ser también? Sí. De hecho, cada vez más existe esta tendencia de que el influencer tenga una cierta especialización para poder brindar contenidos de mayor impacto. Como el caso tuyo, ¿no? Que eres ingeniero agrónomo. Y lo aplicas orientado, obviamente, de forma transversal para todo el auditorio. Sin embargo, sí hay alguna especificidad cuando toca el ámbito de trabajo de la agricultura y la ganadería. Por supuesto. Y podemos ver, desafortunadamente aquí en nuestro medio todavía esto está en proceso evolutivo. ¿Por qué digo desafortunadamente? Así es. Porque tenemos competidores fuertes a nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hablas de competidores fuertes a quiénes te refieres? México, por ejemplo. O país. Sí, sí. México, por ejemplo, tiene un nivel muy potente en cuanto al tema de los influencers. Sí. Y cada vez más va especializándose en temas agropecuarios porque su naturaleza, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito agroexportador, impulsa a que estas personas se deriven en esa orientación. El influencer, entonces, es esta persona que se presenta públicamente, ahora, bueno, hoy apoyado por redes sociales y demás, pero también frente a auditorios. Y es quien funciona como un agente motivacional, un agente motivador, un agente que decanta una línea de pensamiento y ayuda a las personas a mejorar, podemos decir, su estado de ánimo. Perfecto, perfecto. Ese es precisamente un tema muy neurálgico. El influencer no es únicamente la persona que transmite el contenido, sino que, además de eso, está orientado hacia fortalecer motivacionalmente a las personas que lo siguen. Entonces, hay ciertas especificidades en cuanto al manejo de técnicas para poder llegar mejor a un auditorio X, Y o Z. Generalmente, no siempre, pero generalmente, el influencer utiliza programación neurolingüística. Ya. Es una herramienta muy valiosa en este tema, ¿no? Claro. Y para que todos nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan se relacionen en profundidad ya con el tema de programación neurolingüística, que sería una de las estrategias de trabajo del influencer, ¿podrías detallar algo más? Ok. A ver si hacemos una pequeña metáfora. Ya. Todos hemos visto, de alguna medida, un cerebro en el Google, fotografías y tal, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es un cerebro. Bien. Ok. Entonces, estas, las ranuritas, ¿no? Sí. ¿Te ubicas? Las ranuritas del cerebro se identifican como la zona neocortical. Ya. Entonces, tenemos un hemisferio izquierdo, razón, lógica, matemática, suma, resta, multiplicación, cálculo, etcétera, etcétera. Ya. Y tenemos un hemisferio derecho, intuición, abstracción, cultura, lúdica, etcétera. Que en algunas personas podría ser la inversa. Por supuesto, ¿no? Entonces, hay personas que desarrollan más uno que otro. Eso no lo hace ni más ni menos inteligente. Ya. Simplemente, más hábil en ciertas especificidades. O zurdo o derecho. Influye también. También, claro. Porque quienes más emplean el hemisferio izquierdo son derechos. Quienes emplean más el hemisferio derecho son zurdos. Ah, muy bien. Ok. Entonces, aquí tú tienes un cerebro, ¿cierto? Aquí tienes la ranurita, zona neocortical. Debajo de eso está la zona límbica, que es donde se generan las emociones, donde más se reproducen las emociones. Muy bien. Y tienes también la zona reptiliana del cerebro, que es donde prospera el tema de la supervivencia, los instintos básicos. Entonces, hay un constructo, por ejemplo, hacemos un paréntesis en este tema, para derribar un primer mito mental, que dicen que, que decía en su momento, en algún instante, que nosotros éramos animales racionales. Entonces, eso ya está cada vez más en crisis y en debate, porque esta nueva teoría del cerebro triuno indica que nosotros no somos animales racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. Entonces, como somos más emocionales, cuatro millones de años de evolución, la razón aparece en los últimos 130 mil años. Entonces, al ser más emocionales que racionales, entonces, la programación neurolingüística entiende eso perfectamente, y un influencer que identifica que la emoción es uno de los pilares fundamentales para poder llegar y conectar mejor con su público, en ese instante se convierte en tendencia. Entonces, en ese momento, un mensaje pudiera llegar hasta el sitio que estás indicando, parece que lo dijiste cortical, y pudiera, a manera como de suministrar algún tipo de placebo, tal vez pudiera ser, o de mensaje químico que hace que su pensamiento, de alguna manera, se vea decantado. O sea, como que, en ese momento, un elemento detonante con la idea que le transmita. Ok, ok, sí, sí, suele suceder, pero tú mencionas, por ejemplo, un efecto placebo. Sí hay, sí, por ejemplo, personas que, tenemos que mencionarlo, ¿no? Hay personas que conocen de estas técnicas y pueden llegar a manipular a otras personas. Justamente, ese es el tema del siguiente bloque, las técnicas que se utilizan dentro del agroinfluencer como elementos motivacionales para el público que te está viendo y escuchando. Pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después a lo mismo. Adelante. Un placer. ¡Gracias! 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 Seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy con el tema del agroinfluencer y para el efecto tenemos un verdadero experto, al ingeniero agrónomo Roberto Lucas Salto. Roberto, decíamos que de algún momento determinado el tema del ser influenciador de la línea de pensamiento o detonante de la línea de pensamiento en las personas implica el uso de algunas técnicas. ¿Cuáles serían estas técnicas que el agroinfluencer aplicaría? Ok. Hay que distinguir en primer lugar de un influencer de un manipulador, ¿no? Ah, caramba. Sí, sí. ¿En qué erradicaría la diferencia? Sí. Hay dos conceptos que tienen que estar muy claros porque a veces sucede, ha ocurrido, que hay personas que se aprovechan de estas técnicas y lo utilizan con el ánimo de manejar voluntad y eso es muy peligroso, es nocivo y es tóxico. El sistema político, por ejemplo. Por ejemplo, hay personas que manejan muy bien esto y pues efectivamente pueden llegar a manejar voluntades y conciencias incluso. Aquí aparece en nuestra pantalla un elemento interesante. ¿Podrías, este, como herramienta, detallarlo, por favor? Ok. Esto ya pisa un territorio que va de la mano con el coaching. No es lo mismo mentoring que coaching, no es lo mismo que ser un gurú. O sea, así como la... Hay todas esas especificidades. Sí, sí. Correcto. Muy bien. Al igual que ser docente, que profesor, que educador y que maestro, ¿no? Esto de aquí, de alguna manera, te ha ayudado a ti significativamente para tus clases en la universidad. Pero, por supuesto que sí. Y para el trabajo en las comunidades rurales. Indiscutiblemente. Y hablando de este tema del mentoring, ¿podrías detallar ahí un poco al respecto de cómo se relacionaría con la técnica de trabajo? Ok. Partamos del coaching, ¿no? Entonces, el coaching es el ejercicio de poder contribuir a que una persona, que en este caso es el coachee, ¿no? Hay una relación directa entre el coach y el coachee. El coach es la persona que ayuda a que el coachee explote sus fortalezas, que él las identifica y que necesita ponerlas en evidencia. El mentoring es un proceso en el que el coach puede llegar a convertirse en un mentor, en un formador de formadores, en una persona que sea un referente para el coachee en este caso, ¿no? Ya. Ahora, para no dejar en el aire la pregunta inicial, que era el tema de la manipulación versus el tema del influencer, el influencer se trata de convertir en algún momento determinado en un coach y probablemente también en un mentor. Claro. Una de las técnicas que utiliza, que es efectivamente el tema de la programación neurolingüística, es identificar el potencial de los clientes en el ámbito de sus sistemas representacionales. Somos visuales, kinestésicos o auditivos. Claro, lo que se llaman las inteligencias múltiples del amigo Gardner. Del señor Gardner, así es, justamente. Y justamente giran alrededor de lo que estamos en la gráfica observando, que son algunos elementos que tienen, que están ahí en el ambiente, están flotando y que de alguna forma el influencer los junta, los conjunta y los potencia. Así funciona. Correcto. Y mira, justamente como hablábamos de la gráfica mostrada en pantalla, el coaching es una parte de, un coach no es necesariamente un mentor. Claro. No necesariamente, ¿no? El mentor pudiera de alguna manera también progresar significativamente hacia el siguiente nivel en ser inspirador. Correcto. Entonces, la función del coach no es precisamente aquella, sino, como decíamos hace un instante, explotar esas fortalezas que tú las identificas. El mentor funciona como un asesor mero, ¿ya? Pero el inspirador ya va marcando una tendencia. A otro nivel. Y va en otro nivel. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y entonces, otras técnicas que, las que te han dado mejor resultado a ti trabajando con la gente del agro, ¿cuáles serían? Mira, es un tema de poder identificar que hay cierto nivel de creencias que algunas son empoderadoras y otras son ancladoras, ¿no? Entonces, en el trabajo del influencer corresponde, para que sea más efectivo y generación de impacto, es identificar que estas creencias que tú tienes sean empoderadoras. Por ejemplo, una creencia clave es saberte que tú eres capaz de lograr lo que te propongas. Eso es clave, ¿no? Pero también hay creencias que son tóxicas o que son ancladoras, como por ejemplo pensar el dinero no es para mí. Hay personas que se van generando con ese tipo de creencias y finalmente lo que hacen es, de manera inconsciente, aceptar una realidad que no les corresponde o que no les compete. O sea, que el influencer lo lleva del punto A, que podría ser el anclaje, hacia el punto B, que es la catapulta hacia la prevención. Así es. Situación actual versus situación deseada. Y aquí hay un sinnúmero de escenarios. Y en el caso agropecuario, por ejemplo, el trabajo con agricultores podría funcionar muy bien. Sí, sí. ¿Tienes alguna casuística? Así es. De hecho, en la península de Santa Elena, en algún momento determinado, trabajamos con un equipo de agricultores maiceros. Ya. Es un tema, no lo hemos investigado de manera científica como tal, ¿no? Pero implicaría un seguimiento, un acompañamiento a través del tiempo. Exactamente. Pero sí hemos podido determinar, por ejemplo, a través de herramientas, herramientas metodológicas que se emplean en el tema de coaching, que hay un tema con el autoestima de los agricultores. Entonces, las personas que no identifican bien dónde está su potencial en autoestima, autoconocimiento, entonces tampoco pueden desarrollar un autoconcepto como persona y, por lo tanto, su personalidad se ve afectada. Ahí, por ejemplo, radica el tema de que yo soy agricultor, arrocero o bananero, porque mi padre lo fue, mi abuelo lo fue, y me cierro a la posibilidad de ver nuevas alternativas productivas, que en un momento determinado a la final serían las que me pudieran abrir la posibilidad a un desarrollo realmente de beneficio para la persona, la familia, el país, inclusive. Y justamente lo que acabas de mencionar es así, ¿no? Es así. Nosotros tenemos un proceso de más de 500 años de producción, básicamente, que casi, casi que lo podemos poner en comparación con la visita de los españoles aquí a nuestro territorio en Latinoamérica. Muy bien el tema visita. Así es, por decirlo de alguna medida, ¿no? Entonces, desde esa época hasta la fecha, todavía manejamos cierto nivel de producción que implica colocar la semillita y esperar a que cosechar la mazorca. 500 años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo, entre otras cosas, porque nuestras creencias que ya están ancladas no me permiten ver más allá del árbol, no me permiten ver el bosque y, por lo tanto, decir, tal vez yo pueda darle un valor agregado a ese producto como tal y poder incrementar mi productividad. Muy bien. Entonces, ahí justamente radica un tema muy interesante y es el que nos permite proyectarnos a través del tiempo, que es la temática del siguiente y último bloque, que tiene que ver con hacia dónde vamos a futuro con el tema de la agroinfluencia. Volvemos después del siguiente corte. Adelante con el día. Adelante. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al agroinfluencer, hemos estado conversando con un verdadero especialista, él es el ingeniero agrónomo Roberto Lucas Saltos. Roberto, decíamos que es importante que el influencer, el agroinfluencer dentro del grupo social en donde está trabajando, está ejerciendo su influencia, digamoslo así, pueda sinergiar, pueda conjuntar los elementos que están alrededor, la situación actual, la situación presente, pero también partiendo desde una situación pasada y proyectarla hacia el futuro. Justamente eso es la temática de este bloque, hacia dónde vamos a futuro con el tema del agroinfluencer. Es importante también decir que habría o existiría algún elemento detonante en las personas que le permita recibir esa sugerencia, ese planteamiento o esa orientación que en este caso el agroinfluencer le estaría dando. Ok. Es muy pertinente tu pregunta John, de hecho, como hemos estado inmersos y seguimos estando inmersos en el tema educativo, esta es una invitación directa a las instituciones educativas a nivel superior sobre todo, sin desmerecer obviamente las otras instituciones educativas, el bachillerato y tal, porque resulta que nuestros tiempos están cada vez más dinámicos y hoy en día ser competitivos ya no es una opción, técnicamente es una obligación. En América Latina, en general, por no citar el mundo en su contexto, en América Latina, por mencionarte puntualmente, cada vez más los agricultores están comprendiendo la importancia de abandonar o ir dejando, al menos de lado, las prácticas convencionales de producción para convertirnos en verdaderos referentes, no solamente por el membrete como tal, sino es para generar impacto y modelar de una manera más eficiente. Nosotros le llamamos aquí en la universidad necesariamente el diálogo de saberes, el ancestral más el científico tecnológico, que no es que es en vez de, sino que es a más de, para sumar y multiplicar. Es correcto, es correcto. Por eso es la importancia, básicamente, del agro-influencer en estos días. Debe de convertirse en un abanderado de los procesos sostenidos, de los procesos sostenibles y que generen una verdadera transformación social. Claro, llevar ese grupo de agricultores desde el punto A al B. Ah, sí, la situación actual a la deseada. A la potencial. Exactamente. Ese es el rol ahora, pues, ¿no?, de los ingenieros agropecuarios, en este caso, ¿no? Y de todo lo que tenga que ver con agroproducción. Y de todo el agro que le toque trabajar con personas, ¿no? Porque por la formación, el joven va a ejercer su actividad, pues, y inmediatamente es jefe, es líder de una, cinco, diez, quinientas personas. Y entonces, es importantísimo que maneje estos temas para que sea una herramienta que le permita llevarse mejor con su equipo de trabajo. Y tú acabas de tocar otro momento, otro espacio muy importante que es el tema del liderazgo. Una persona, para poder ejercer este liderazgo en el contexto social, primero tiene que auto-identificarse. Ser un referente, obviamente. Exactamente, exactamente. Y tenemos líderes que, a veces, de manera consciente o inconsciente, están ejerciendo influencia en el medio, sobre todo en el tema agroproductivo, que es el que estamos desarrollando en este preciso momento. Sí. Pero les faltan herramientas que pudieran potenciar. No es lo mismo, si me disculpas algo comparativo, un chico que juega fútbol una vez por semana, que compararlo con Lionel Messi. Ambos son futbolistas, de alguna medida, tienen disciplina, exactamente. Pero uno de ellos se convierte en un referente a nivel latinoamericano y mundial, porque su disciplina, que es permanente, y son estudiosos y científicos de lo que hacen, entonces los convierte cada vez más en mejores proponentes, ya no solamente de deporte, sino de una experiencia vivencial. Por eso es que las marcas los siguen. Exactamente. Y los auspician, justamente porque se suben, como que dicen, en el caballo que va a ganar. En el caballo ganador, exactamente, muy bien. Así funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y la tendencia, entonces, como tú lo ves, para nuestro sector agropecuario del Ecuador, esta estrategia de trabajo, podemos decir, e inclusive forma de vida, porque esto de marcar la tendencia no es solamente de este momento, sino que hay que sostenerlo en el tiempo e ir ascendiendo de niveles. Es correcto. De eso se trata. ¿Cuáles serían los mecanismos para poder articularlos? Bueno, el primero de ellos, tener predisposición. Ya. Porque vamos a hacer este contraste, ¿no? Querer cambiar. Exactamente. Ya. Y hay un ejemplo metafórico, si me lo permite, brevemente, ¿no? Yo sé decir en las conferencias y en las charlas. Cuando alguien me menciona, no, es que yo no puedo cambiar porque la vida me ha hecho así, y yo soy así, y así me moriré. Crecí así. Sí. Sí. Hay personas que te lo dicen en el agro, te lo dicen profesionales, incluso con maestría y doctorado. Ya. Entonces, yo les comento esto, ¿no? Tú tomas un perrito. Sí. Y si tú a ese perrito lo pintas, le pones el perfume más exquisito, le pones perlas y tal y tal. Sigue siendo un perro. Seguirá siendo un perro y solamente podrá ladrar y más nada. Ya. Pero el ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la tierra que puede cambiar cuando lo desee. Oye. El primer paso, entonces, es tu decisión. Exactamente. Si hay predisposición y hay decisión para poder transformar tu vida, entonces podrás influir en los demás. Ahí, entonces, es el punto interesantísimo. Roberto, muy buenas las cosas que nos has comentado el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Mirando tu cámara, un minuto de mensaje al mundo, porque lo vamos a subir a las redes. Y de ahí para allá ya sabemos lo que ocurre. Invitamos, gracias. Invitamos cordial y formalmente al mundo entero a que se transformen en los influencers de lo que hagan. Y todo aquello que procedan a tomar decisión y una acción en concreto, conviértanlo en su realidad, en su pasión y en su propósito de vida. Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por esos mensajes muy interesantes. Estamos seguros de que nuestros amigos van a hacer un uso sostenido al respecto de eso y pues lo van a potenciar también para sus vidas. Si se nos ha terminado el tiempo, síganos escribiendo en los correos electrónicos, llamando a nuestros teléfonos y dándonos me gusta en nuestras redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Namaste. Gracias. 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 Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Un tema muy interesante, el Agri-Influencer, con la participación del ingeniero agrónomo Roberto Lucas Sánchez. No te lo puedes perder este miércoles a las 20 horas por tu canal universitario. Gracias. 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 Gracias.